A Ti atribuimos la gloria, a Ti atribuimos la honra, a Ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Vamos, cante más fuerte. A Ti atribuimos la gloria, a Ti atribuimos la honra, a Ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Señor. Una última vez. A Ti atribuimos la gloria, a Ti atribuimos la honra, a Ti atribuimos la gloria, a Ti atribuimos la gloria, a Ti atribuimos la gloria, a Ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Amén.